Bueno, muy bien, allí pasaba entonces el videito de la Unión Cívica Radical y nos terminamos de acomodar rapidito y acá estamos con la jefa de ANSES, Carolina Sol Rodríguez como cada semana nos acompaña para sacarnos algunas dudas y traernos todas las novedades Caro, muy buenos días ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, buenos días a toda la audiencia, espero que estén bien, todos los televidentes, buen lunes Ojalá, ojalá sea así, tenemos un día lindo, ¿eh? Hermoso Lindo, estaba frío a la mañana, por lo menos para mi gusto, para los que andamos en moto Estaba frío, ¿no? Para mí también Estaba frío Bueno, se puso muy lindo ahora el día y bueno, obviamente, hablando de lo que se puso lindo tenemos que hablar de los cobros, me imagino que ya están en marcha Sí, quedate tranquila, que están en marcha, hay una señora Muy bien Una vecina me dice, estamos a 17, yo cobro los 14 No, pero acuérdense que está en feriado, en ese caso su terminación era en 4, cobraba mañana 18 Así que se fue contenta, que era cortito dentro de todo, ya llegaba con la última mañana Pero bueno, nada, por suerte vienen normal los pagos sin inconvenientes Con mucha gente, Eli, en la oficina Ella te iba a preguntar La verdad que sí, estamos muy en pleno proceso de jubilar, de jubilaciones Te acordás que la semana pasada empezamos Bueno, contentos porque el sistema funciona, hemos podido jubilar a un montón de vecinas Y vecinas que muchas de ellos venían hacía meses esperando poder jubilarse De hecho, algunas desde el año pasado, un año y medio, algunas esperando Así que tenemos muchas de ellas que han venido y que finalmente fueron una de las primeras en poder jubilarse Y bueno, ya han accedido, ya tienen su trámite iniciado Ahora esperar a ver si poder darle las noticias en breve, en dos o tres meses Ya que estén cobrando su jubilación, que es lo que está tardando Eli hoy una jubilación Seguro, claro Por suerte también, porque hoy también me encontré con otra vecina que me decía Si empiezo el trámite este mes en abril, Caro, ¿cuándo crees que estaría cobrando? Y le dije más o menos para julio Así que siempre me tomo un mes más por las dudas Pero en general están saliendo rápidos Mismo ella me decía, qué rápido Yo pensé que tardaba Históricamente las jubilaciones mucho tiempo tardaron, un año, nueve meses Y bueno, nada, por suerte ahora dentro de todo En tres meses está cobrando Así que la vecina se fue diciendo Bueno, espero poder dejar también de trabajar en ese momento Muchos años de trabajo en casas particulares Trabajo doméstico era este caso Y bueno, nada, la posibilidad de que rápidamente cumpla la edad Y comience, hacía 13 días que había cumplido los años Así que ya jubilarse y que a los 60 en tres meses que tengas tu edad Y puedas jubilarte después de toda la vida a trabajar Es una buena noticia Así que empezamos así el lunes con buenas noticias Me encanta, me encanta porque además también Es como no solamente una buena noticia Una esperanza de acá a dos, tres meses Pero de acá a poquito A poquito, por eso Eso era por ahí lo que quería contar Porque uno empieza primero pensando Uy, tengo que arrancar los trámites de jubilación Muchos años los trámites de jubilación eran muy engorrosos Se requería gestores, se requería abogados Ya no era una cuestión de si uno quería Acceder o pedir un abogado y no ir a hacer el trámite Si no es que era necesario porque la verdad es que era muy complejo Bueno, eso por suerte para bien ha cambiado, ha mejorado Y hoy cualquier persona viene con su documento Y rápidamente puede iniciar el trámite Casi ninguna persona, todos los aportes están acreditados en el sistema Así que es apretar un botón Que esos aportes pasen a su cómputo de jubilación Y rápidamente poder jubilarse Y el que necesita algún papelito más de algún empleador Por algún régimen especial Enseguida lo asesoramos de cómo ir a pedirlo Y también rápidamente puede jubilarse Así que la importancia de eso también De que vengan, de que se acerquen De que no sientan que es un trámite engorroso jubilarse Sobre todo para los que están en este momento en edad de jubilarse Y para los que están próximos Acérquense Que todo se puede realizar de forma tranquila, sencilla Y que vamos a estar para acompañarlos Como yo les digo, en ese proceso Porque también venían Hoy venía y ha hablado otra señora Y me dice, yo no entiendo nada Y por ahí el temor de venir y sentarse Y no entender Y tener que recurrir a otra persona Sobre todo quienes no tienen un familiar Que pueda ayudarlos No tienen ese temor de tener que ir Tal vez con algún profesional Por miedo a que sea difícil el trámite Bueno, nosotros estamos desde la oficina Para hacer las cosas sencillas Para acompañarlos Explicarles 20 veces las que sean necesarias De la forma que sean necesarias Así que vengan sin problemas Que es algo fácil, sencillo Y es un derecho que ustedes tienen Después de tantos años de trabajar Como para venir a complicarla En el momento del trámite Nosotros lo tenemos muy en claro Y por eso hacemos que las cosas Sean lo más sencillas posible Para nuestros adultos mayores Excelente Bueno, claro, tenemos que decir entonces Que todavía nos podemos acercar O podemos inscribirnos Para acceder a esta moratoria Sí, otra cosa Eso es muy importante, Eli Porque me han pasado también Como siempre digo Consultas que voy teniendo Me gusta aclararlas Había un comentario O algunos vecinos me han dicho Esto termina en tres meses No Claro Esto no termina Salgan corriendo A ver, vengan Si ya están en edad Y todo, pero no tengan ese temor Porque la realidad es que Esto es ley Es una ley Que está promulgada Que está reglamentada Que ya cumplió todos sus pasos Y que la única forma De cambiarla Es que nuevamente El Congreso se reúna Y diga Esta ley no va más Claro ¿Sí? No va a pasar En el corto plazo Por lo menos no va a pasar Con la conformación actual Del Congreso Sí, o sea La tenemos garantizada Como mínimo Hasta el 10 de diciembre Todo este año Y posterior Bueno, uno espera también Entiende que por ahí Las modificaciones No se hagan rápidamente Pero con esta composición De legisladores Que ya ha salido Aprobada la ley No va a cambiar No es una resolución De ANSES Esta moratoria Que puede tener Un vencimiento Discripción Como podía tener Un IFE O una medida No, no Esto es ley Con lo cual Si no hay modificación De la ley Va a seguir El tiempo que sea Es decir Una persona Cumple los 60 en septiembre Va a venir Y va a tener Esta moratoria Sí Probablemente En general Este tipo de moratorias Continúan No es tan sencillo Modificar la ley Hasta por una presión De la misma comunidad Que la quiere Que la requiere La necesita Y bueno A veces No es tan sencillo Modificarlo Así que vengan Tranquilos Por lo menos A lo largo De todo este año Tenemos garantizado Que esta ley Este vigente Así que teniendo La edad Pueden acercarse Y vamos a poder Aplicarla y jubilarlos Perfecto Algo importante Que aclaras Es que tienen Que tener Si o si La edad jubilatoria ¿Verdad? Exactamente Bien Lo que hablamos siempre Para esta moratoria Tienen que tener Si o si La edad jubilatoria Si no No hay otra Otra forma Así que Eso es un requisito Fundamental Que tengan la edad Quienes no tengan la edad Lo que van a poder hacer Que todavía no está vigente Cuando esté vigente Voy a venir Y se los voy a decir Es empezar a comprar años Para llegar a la edad jubilatoria Cuando tengan los 60 Las mujeres O los 65 Los hombres Que vengan ya Con los 30 años aportados Y que vayan pagando Esos años de aportes Por el momento Eso no se puede hacer Solamente está La parte de la ley vigente Que permite jubilarlos Esperemos a ver Si en mayo Tenemos novedades Para aquellas personas Que todavía no tengan la edad Pero quieran comenzar A pagar sus años de aportes Que adeudan Perfecto Bueno ha quedado clarísimo Tenemos una consulta Con respecto A la tarjeta alimentar Para quienes está destinada Específicamente Bueno La tarjeta alimentar Muy importante Elí Solamente la reciben Aquellos titulares De asignación universal Por hijo Que tienen hijos menores De 14 años Es decir Solamente para quien cobre Una mamá O un papá O una persona adulta A cargo Por eso no hablamos Solo de mamá o papá Porque a veces Hay un abuelo a cargo Por servicio local Hay otras personas Que están interviendo Un tío Un abuelo Pero bueno La persona que cobre Una asignación universal De un menor Que corresponda A un menor De 14 años Solo esa gente Tiene automáticamente No hay que hacer Ningún trámite Elí Automáticamente El sistema detecta Que hay una asignación universal Y al otro mes Comienza a cobrar La tarjeta alimentar Bien Esto es importante Con respecto A la tarjeta alimentar Siempre en este tema No es para Por ejemplo Una persona adulta Discapacitada Por ejemplo Digamos que no puede Generar su propio ingreso No Lamentablemente No es un Bueno pero ellos Tienen otras pensiones O otras asistencias No es compatible Con otras prestaciones Esta en particular Es solamente para Garantizar Si se quiere La alimentación De niños menores Bien Con padres Que no tienen Ingresos registrados En blanco Claro Entonces que tienen Una inestabilidad Que solo la asignación No les permite Por ahí Llegar a lo mínimo Para comer Y tienen Esa tarjeta alimentar Que entrega No ANSES Si es una política Pública del Ministerio De Desarrollo De la Nación Que otorga Esta Esta tarjeta alimentar Que tampoco es una tarjeta Ahora Si no es un monto Que se deposita En la cuenta De la asignación Universal Y que es un Complemento alimentario Si se quiere Para los menores Solo hasta 14 años Si Después como decís Una persona adulta Mayor Me ha pasado De que se ha comentado Mucho Si Quien tiene pensión Por discapacidad Puede acceder O mismo un jubilado De la mínima Si puede acceder No La tarjeta alimentar Está limitada Solo en el universo Que acabo de decir Mamás Papás O adultos Responsables De menores De 14 años Solo para Si tienen esos menores Por ejemplo Vos Puedes tener 3 hijos Eli Y tener 2 hijos Que ya no Tienen 15 o 17 Y solo uno Por un hijo Va a cobrar El valor de un hijo De tarjeta alimentar Bien Más de 2 hijos Es otro valor Y más de 3 hijos También va cambiando Acaba de aumentar Si El ministerio de desarrollo Ha dado un aumento Para las tarjetas alimentar Pero es indistinto También Es diferente A la asignación universal Son dos beneficios Diferentes Perfecto La tarjeta alimentar Entonces vos decías Que los que tienen Ya directamente AUH Automáticamente Van a poseer Este beneficio Siempre y cuando Sus hijos sean menores 14 Claro Teniendo en cuenta Estos puntos Exacto Porque vos podés tener Un hijo Que tiene 16 años Un solo hijo Con asignación universal Y vas a decir Y a mí no me lo pagas No Porque los requisitos Son los dos AUH Y que los menores Tengan menos de 14 años Claro Bien Esto es importante Porque Algunos me han preguntado Esto que No solamente Bueno yo tengo un hijo Tengo AUH Pero tengo un hijo De 15 como de 6 o de 16 Ya no le corresponde Exactamente Y personas con discapacidad Tienen otras Otras asistencias La pensión no contributiva Claro Pero no Es como el 80% Del valor de una jubilación Aproximadamente La pensión no contributiva Es lo que pueden acceder A tener En ANSES Es un beneficio Que otorga La Agencia Nacional De Discapacidad Pero que se tramita En ANSES Pero cualquier cosa Por supuesto Pueden venir Bien Queda muy claro Entonces también ¿Alguna otra novedad Caro? No Por el momento Eso Muy pendientes De todo lo que tenga que ver Con el plan de pago previsional Este mes Inicialmente Para los que ya tengan La edad cumplida A partir de mayo Seguramente vamos a tener Novedades Sí Pero por el momento Viene todo igual Mayo va a ser Un mes de novedades Todavía falta Todavía falta Que nos veamos algún día Más en el abril Por eso es un mes Muy importante No, pero bueno Va a haber novedades Porque es el mes En donde también sale El índice de aumento Claro Para el otro mes de junio Es verdad Siempre el 10 de mayo Se sabe cuál es La última inflación Y se conoce ahí El índice de inflación Y se conoce entonces Ahí también Cuál es el índice de aumento Entonces casi siempre Para mediados de mayo Vamos a tener La novedad de Cuál va a ser El próximo valor De las jubilaciones Sobre todo de las mínimas Si va a continuar el bono O no va a continuar el bono Por el momento Sigan cobrando abril Esperen a los primeros días de mayo Para cobrar mayo Que sigue con el mismo valor Y bueno Y en mayo veremos las novedades Y quienes no Ya tengan la edad Y están por jubilarse O están para jubilarse Vengan a la oficina Que ahí los estaremos esperando Y en breve van a ser También televidentes Que estén viendo Cuánto aumento tienen Qué bono les corresponde Qué bono les corresponde Así que bueno Los esperamos como todos Todo el tiempo Todos los días en la oficina Muy bien Bueno me encanta Me encanta Y todas Por lo menos todas buenas Hoy trajiste todas buenas Hoy traje buenas Estuviste tranquila Estuviste buenita hoy Caro muchísimas gracias No por favor Eli Nos vemos el lunes que viene Nosotros nos vemos Nos vemos a un pequeño corte Y volvemos enseguida Y volvemos enseguida Y volvemos enseguida Y volvemos enseguida